las razones por las que canelo álvarez y david benavides sería la mejor pelea de la historia el promotor de david benavides considera que una pelea entre canelo y benavides superaría todo lo antes visto y es que pocas peleas pueden generar tanta expectativa como una pelea entre canelo y david benavides esta potencial batalla sería un éxito por donde se le vea e incluso el promotor de david benavides considera que esta pelea sería la pelea de la historia y hay una serie de razones para creerlo si bien un acuerdo todavía está algo lejano el mes de septiembre del año 2024 se figura como la fecha ideal y el promotor de david benavides samson reveló en una entrevista que el combate entre ambos peleadores podría dar como resultado la mejor pelea de la historia si en algún momento se logra pactar y es que david benavides es el retador oficial de canelo álvarez sin embargo canelo no parece tener prisa en pelear con él y es que el promotor de benavides detalló que es la primera vez en su carrera de 30 años que ni una mega oferta es capaz de convencer a canelo para pelear contra david benavides manifestó samson que quizás canelo desea seguir cobrando y haciendo dinero sin correr ningún tipo de riesgo aseguró samson promotor de benavides que canelo siente miedo de pelear contra david benavides pues no quiere tomar ningún riesgo pero porque canelo y david benavides podrían tener la mejor pelea de la historia canelo hoy por hoy es uno de los mejores libres libra por libra del mundo y benavides se ha convertido en un noqueador invicto razones para creer que podrían dar la mejor pelea de la historia a la vista del promotor de david benavides samson y es que canelo es uno de los boxeadores más exitosos de la última década y ha derrotado a rivales de primer nivel por otro lado david benavides es el rostro de la nueva generación de boxeadores en las 168 libras david benavides es un noqueador nato que se encuentra invicto quien ha demostrado muy buena velocidad de manos y un poder noqueador tan solo en este 2023 destrozó a rivales de primer nivel como caleplan o demetrius el bubu andrade por lo que una pelea entre canelo y david benavides sería de pronóstico reservado